Palabras sin sentido salen de sus bocas Creen que saben de mí un poco pero se equivoca Vengo de abajo, lo de arriba no me asombra Tengo una herida que hace mucho que me hace sombra Ahora lo entiendo, estoy viviendo No es eterno el sentimiento, no De todo lo amargo hice un comienzo Dame tiempo que me verás de regreso No hay ni bien ni mal, ahora lo entiendo Todo es parte de tu proceso, no Tengo un montón de te quiero, es que no dije a tiempo Manto arrepentimiento Ahora lo entiendo, estoy viviendo No es eterno el sentimiento, no De todo lo amargo hice un comienzo Parece mentira pero estoy feliz Hace mucho tiempo que no me sentí así Hace tiempo descubrí que nadie puede hacerme feliz Manto arrepentimiento Ahora lo entiendo, estoy viviendo No es eterno el sentimiento, no De todo lo amargo hice un comienzo Dame tiempo que me verás de regreso No hay ni bien ni mal, ahora lo entiendo No es parte de tu proceso, no Tengo un montón de te quiero, es que no dije a tiempo Maldito arrepentimiento Maldito arrepentimiento Gracias por ver el video.